La rubia no me entiende si yo le hablo en español Pero se aprendió la canción a la perfección Por mi patria, por mi nación, ninguna discriminación Aquí no hay raza ni religión, báilalo por obligación Que calor Que calor Que calor Que calor En la discoteca, calor Vieja Para la moñetina, por favor Re okay